Estamos actuando en los dos casos. Chiapas ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente. Está la Guardia Nacional y esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad. La gente está apoyando, confirmo eso. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica, se quitaron todos los bloqueos y hay mucho apoyo de la población. En el caso de Frontera Comalapa y toda esta región de Motocintla. Y en el caso de Nuevo León, lo mismo ya se está actuando. Es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León por violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos. Está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa. Y es lamentable lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes. Lo mismo, estamos haciendo la investigación. Los jóvenes hay uno que afortunadamente está vivo, herido y está declarando para conocer el porqué de estos crímenes. No adelantarnos y esperar a tener más información. Pero eso es lo que estamos viendo. Presidente, ¿qué grupos son estos los que se están enfrentando? No quiero aquí mencionarlos, desde luego que sé, tenemos información. Pero decirle a la población de Zacatecas, de Nuevo León, que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y garantizando la paz y la tranquilidad, que es nuestra responsabilidad. ¿La ejecución del comandante de la Fiscalía da un llamado para usted o...? En todos los casos hay este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país. Sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados. Y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados.